Felicitaciones. Gracias. Hace mucho tiempo que nos cruzamos el disco y bueno, hoy te tocó, ¿no? Corrió muy bien el caballo. Corrió bien, el caballo largó bien, corrió bien. ¿Cuánto fue la carrera? En un momento que vos largas. Vemos que venís derechito. Sí, largo en punto. Largo en punto y vino siempre en punto. Después se dibujó, tiró un póbico en el uno. Buscó, buscó el... El lado del uno, pero actualmente se acomodó después bien. Bien, bien. ¿A quién se la vamos a dedicar esta, William? A toda mi familia, a mi primita Jasmine, que hoy no pudo venir y siempre viene. Sí, a toda la familia, a los amigos acá, a los chicos, a Bocha, a los amigos de Córdoba. A Bocha y los amigos que están acá, ¿no? Que están venidos. Sí.